¡Eh! 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 Con ustedes a mi lado de derecho, que se acerque ¡Litzen! Y siendo el campeón vigente Y todavía no se sabe Todavía no se sabe si será campeón consecutivo ¡Estick! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Lidzen Timpe09 Desde Trujillo La ciudad de la eterna primavera Versus Mangomarca San Juan del Urigancho Estick representando Al cono este Y tú, al norte del Perú Martillo hermano, muchas fuerzas para mi hermanito Fuerzas para Martillo Muchas fuerzas y mucho respeto para el hombre Yo sé que vas a salir de esta Y tú también Paolo ¡Vamos! ¡Vamos con todos! La gran final Van a tener un minuto Cada uno, un minuto Solo un minuto de ida Como objetos, ¿ok? 60 segundos Luego un 8x8 Tres salidas Libre Y luego Un tercer round Con 4x4 Seis entradas Pero te voy a dar Una información ahorita Bien chévere e importante Porque el beat que se viene Es el beat Creado Por las manos De este gran hombre De este gran personaje Y quiero que todos reciban con fuerte bulla Para Demandado 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 Suéltame esa obra de arte ¡Dale! Tenga ánimo Y se lo damos en 3, 2, 1 Tú también lo que quieras Porque este está mal Te juro que no puede hacerlo Menos en esta nacional A mí me da igual Si tú ganas Saben que te van a plantar ¡Dale! Vas a terminar muy mal Y me piensas ganar Con lo anciano que está Este raper solo es un idiota Por eso te juro Pero no mira la cara ¡Dale! Yo me acuerdo de ti Y también de batallas pasadas ¡Dale, dale, dale! Voltea lo que quieras camarada Pero quién mierda Tiene la jota volteada ¡El hijo de perra Que rapea por todas partes! ¡Nada! No puedes encontrarte Ni mancillarme ¡Sí! Soy el mejor Que el arte lo comparte ¡Stick! Cojo el stick Y fuera del parque No tienes talento Ni mucho menos disciplina No entiendes ¡Dale! Por eso es normal Que cuando batallas conmigo Tan solo se ofende ¡Sí! No es el mejor de repente ¡Uh! Piensen El mejor del Perú Es el peor Internacionalmente ¡Tiempo! Vamos con el stick ¡Yeah! La respuesta de stick Enfoca 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 En ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Yo no sé No es buena Pero su palabra Siempre rellena ¡Yo a la religión De hip hop No soy El que nunca habrá crema Este me viene Con los vientos Y quema Pero sabes que Yo rompo los esquemas Después de esta batalla ¿Quién te da más agujeros? Tu cuerpo o la quena No sé Si tu cuerpo o la quena No sé Si tu cuerpo se crema Porque nunca has dado La crema Tranquilo Esto pa' tu cena Esto pa' tu cena Se espante Esto es para tu cena Y grande Come esta huevada Come esta carne Solo sirve Para esa boca Tan grande ¡Oh! ¡Pero! ¿Por qué sabes que me dice Que va al mando Ya que le dicen caballo Porque acaba llorando ¡Ey, ey, ey! Luego me dice Que viene con todo ese fin Más como Dick Este huevón se cree detective No compare esa lupa Con lupín En la cultura Y este basura No necesito gritar el pushlight Ni tampoco hablar lisuras Mi flow y mi pushlight Es para gente con cultura Así que chapa tu lupa O aumenta tu montura Tiempo 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 Men Bien, pero eso hoy no es una sampoña Hermanos Fuerte bulla para esa base de mandado, bro Ey, qué buen base Qué buena base, men Ahora sí Segundo round Ocho por ocho Tres salidas Empieza Stick Perdón, perdón Tranquilo Ay, ay, ay Mano arriba Y en tu high Que ahí empieza el freestyle En la final En la final En la final En 3, 2 Tiempo 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 Yo soy un constructor de submarinos Juego con su presión Y así de simple lo digo El chiste Solamente es lo que él ¿Qué dijiste? Que internacionalmente Yo soy el más triste Disculpa, campeón En España la rompiste Sí La rompí La rompí en una plaza O sea que Quebré el plato en tu casa Yo soy una amenaza No entiendo que mierda En la ronda te pasa Yo voy a sacarte Esto es exacto No hables del corazón Menos del arte abstracto Sí Porque pa' mí Tú eres un novato Tú perdiste la tri Y yo Un raptor Un raptor Vaya que free Solamente que eso En sí Gané en España En una plaza En ese país La Eurocopa No el mundialito Estoy por venir Esa cosa es sencilla En la guerra se afronta No se chapa por guerrilla Así es como tu triunfo lo maquilla Es un meliga mayores No liguilla Papi Yo estuve Tres veces en un internacional La gané No grité Me dio igual Estaba representando A mi propia ciudad Hablando de un tema nacional Tú pierdes en un segundo No voy a ser primero Para sacar cero puntos Diferente el nauseabundo Su estilo es putrefacto Y su corazón moribundo Allá saliste campeón Pero acá te pones demasiado gritón ¿Qué pasa papito? ¿Te carcome la presión? ¿O es que acaso gritas Porque pierdes la razón? Y con razón se gana Y llora Pero sin embargo El Dix el Lixen campeona Dime a jurado Que se valora Lo que hiciste antes Lo que harás O lo que estás haciendo ahora Se valora lo que estoy haciendo ahora Por eso van a votar por mí Por más de que les pese el tórax Hablo del corazón Porque tiene que ganar El que tiene el punchline No el que pide razón Eso es diferente No sé si tú me entiendes Por eso es que te mueres En la primera no eran Dos compañeros que quieren Estabas viendo Al nuevo equipo de Hotline ¡Tiempo! Hermanos ¿Qué fue con las palmas? Es la final Aquí hay que dar apoyo A nuestros compañeros Ese es el compañerismo Hermanos Demandado Otra obra de arte Por ahí Espera, espera ¿Aló? ¿Sí? ¿Una obra de arte Demandado? ¿Sí? Suelta el arma Ahora sí Último round Cuatro 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 Papi Ey Ey Cuatro 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 Papi Seis entradas Seis entradas Seis entradas Y se lo damos en Tres Dos ¡Uno! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me pone en doble tiempo a él! ¿Y quién le ganó a Ramsés? ¿Y quién le ganó a Ramsés? Seguro este huevón con su misma condición Me está diciendo la razón Que le pones corazón, solo tienes un pulmón ¡Sí! Mejor, eso te hace humilde Eso te hace invencible Sin caparrazón, la caparazón no sirve Papi, da igual lo que puedas decir Si no completas, es oración Y tiene razón lo que dice Pero no es de su predilección Yo rapeo con corazón Con un solo pulmón Y te juro que aunque no tuviera los dos Me completó el patrón Pero no te compliques, ni te me irrites Ven que solito se derrite ¡Dale! Es necesario que grites Un actrapi porno No transmite Si no gritas por eso te debilitas Tú sabes que hace tiempo ya vi esa varita Bienvenido, estás de visita Vamos a ver si tu rima es infinita Si tu rima es infinita, pero eso sí es evidente Yo transmito y me conecto con la gente Tú no puedes hablar de eso siempre Rapeas mucho y no te sientes ¡Uh! ¡Ah! ¿Has visto cómo la has clavado siempre? Parece fiesta navideña porque es patronal Pero solo en diciembre ¡Ay! Gritar no es salir del cora Gritar es la mejora Por eso soy el tri Alex Lora ¡Ah! Así quieres hacerlo pero tu rima no innovadora ¡Ay! Porque voy a salir campeón, mamá, prende la grabadora ¡Ay! No hay tri, hay binacional Un hijo de perra que clava genial Termina street en el hospital ¡Oh! No puede hablar, el que grita es un grito de amor carnal Y yo grito porque amo el rap ¡Ay! Grita porque ama el rap Yo no grito, amo a mi mamá Sin gritarle, sin faltarle respeto Solo diciendo la verdad Así de simple, porque tú dices esa realidad Y obviamente que me voy al hospital Los únicos amigos te acompañan Hasta ahí la enfermedad ¡Ay! Si tienes razón, él no le grita a su mamá Yo soy negro, en toda la mía hay necesidad Le grito de después a vieja te voy a salvar No puedes entender la capacidad Para mí tú estás mal El contenido es original Sin llamarse Juan A mi vieja yo no tengo que salvarla Tampoco tengo que soltarla En la batalla para utilizarla ¿Para qué salvarla? Yo no dejo que se caiga Así distinto, porque sabes qué Vienes con nivel, Dios Pero como dijo mi vieja Hombre precavido vale por dos Hombre precavido vale por dos Y puede tener la razón Más eso no es cierto Yo sí he salvado a mi vieja Porque una enfermedad es pozo abierto De puta madre, pero eso solo es desconcierto Ya quiero ver que salves tu mentalidad Cuando no te funcione el cuerpo Última Ves que siempre chapas el pulso de ese impulso Si quieres a tu mamá en el discurso Úsalo de motivo, no como recurso Mamá te quiero y a pesar que estés enferma Yo no te meto Pero igual cumplo mis retos Ese es el mayor significado de respeto ¡Yeah! ¡Ya! ¡Acabó! ¡Fuerte Buya por esta gran final, men! ¡Hey! ¡Una fuerte palma en todo el Cypher, bro! ¡Qué elegante, men! ¡Qué buena vibra se siente aquí! A ver, antes de anunciar al ganador No se olviden que este 8 de octubre es la gran final nacional de España 2021 En el Wissing Center, por ahí me dicen, ¿no? ¿Verdad? Sí, hostia, tío 8 de octubre en España Nos vamos para allá Wissing Center 8 de octubre, ya saben No se despeden de las redes de Red Bull Batalla, Red Bull TV Todos los canales oficiales de Red Bull Batalla Hashtag Red Bull Batalla Y tu MC favorito también para los votos Hashtag el nombre de tu MC más el hashtag de Red Bull Batalla Ok Nos pusimos serios ¡Bing! A ver Jurados Ya la tienen La tienen clara Vamos a poner Vamos a poner un poco de tensión Eso ha sido la gran final nacional de Red Bull Batalla Perú 2021 Y felicitaciones a Stick y a Litsen que son grandes en el freestyle Jurados a la cuenta de 10 9 8 7 5 4 4 3 2 1 ¡Uno! ¡Estick es el tricampeón! Estick, un maestro, realmente. Felicitaciones. ¡Oh! ¡Ok! Tenemos a Balleste, que va a hacer la premiación y te va a entregar la medalla. ¡Tricampeón, hermano! ¡Ponte la, hermanito! ¡Ponte la, por favor! ¡Uy, pesa como... ¡Ponte la, hermano! Yo tengo aquí esto. ¡Qué fino, hermano! ¡Harto flow! ¡Qué fino, hey! ¡Hey! Hermano, ¿cómo te sientes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!